Pasión de Quilete Federico García Lorca tenía ese perseguimiento presente, latente de la muerte y así lo describe en este poema Música Dejada y sola Dejada y sola Córdoba Música 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 Dejar a mi sola, dejar a mi sola el problema va. Dejar a mi sola, dejar a mi sola el problema va. Dejar a mi sola, dejar a mi sola el problema va.